Hola mis androides, bienvenidos a Boy Meets Books, su canal de horror y ciencia ficción. En esta ocasión vamos a hablar sobre libros de ciencia ficción con temática LGBT. Espero les guste y vamos a comenzar. Vamos a comenzar mencionando que este no es un top, no es del mejor al peor, así que este no tiene orden, no tiene nada que ver con cuál es mejor, si me gustó o no. Aquí son solamente mencionándoles los que tienen temática LGBT. Así que vamos a comenzar con La mano izquierda de la oscuridad de Ursula Kalewin. Quien no conoce este libro o al que no lo ha conocido se los voy a presentar. Ursula Kalewin es una de las maestras en el género de la ciencia ficción y que además ella ya ha hablado sobre temáticas LGBT como en el relato de ella, que tiene un personaje lésbico, pero en esta ocasión tenemos a unos alienígenas, a una cultura alienígena que son andróginos, no tienen un género definido, no son ni masculino ni femenino y están aprendiendo nuestros protagonistas sobre ellos, su cultura, qué es lo que tienen, por qué viven tan plenos, felices, cuando nosotros obviamente nos estamos peleando, diciendo que si hombre y mujer, que si tú no eres hombre porque tú estás vestida de no sé qué, no. Aquí estos extraterrestres les están enseñando a que el andrógino es normal para ellos y que está bien. Los chicos salvajes de William Burroughs o algo así. Esta novela es una distopía en el que un ejército empieza a hacer destragos, destrozos a la gente, quema lugares, incendia personas, etc. Pero llega un momento en el que un protagonista empieza a convertirse en la imagen de la marca de... ¿Cómo se llama esto? ¿De cigarrillos? Y se vuelve como si fuese una obra de arte y nuestros protagonistas van a estar como de que en un mundo tan hostil, tan raro y oscuro que se convierte en algo bueno. Esta temática creo que es gay, creo que son personajes gay. Entonces, si quieren leer algo de ciencia ficción a una distopía gay, que también está The Handmaid's Tale o El Cuento de la Criada, que no tiene tanta referencia a la comunidad LGBT, pero sí hay algún que otro personaje y más que en la serie CB. Entonces, pues, chéquense los chicos salvajes de William Burroughs. Continuamos con Samuel Delany en Dahlgren. Bueno, pues esta novela es muy extraña, en realidad. Casi, casi no la entendí, pero se supone que... Que hay una ciudad que está separada de Estados Unidos que fue devastada por una catástrofe horrible y que nuestros protagonistas están como en una encrucijada, no tiene tampoco... O sea, nuestro protagonista está con amnesia, no recuerda quién es, no recuerda qué hace, no recuerda nada de él y que poco a poco vamos a ir descubriendo qué le pasó al mundo, por qué está en una catástrofe y esta ciudad está a salvo. Delgrani o Dahlgren, no sé cómo se pronuncia, pero fue escrito por Samuel Delany. Así que, pues, recomendada. Ahí la pueden apuntar como próxima novela LGBT. Está un poco confusa la trama, la verdad no la entendí mucho, pero está bien. Temática LGBT y que así nos demuestra que la misma literatura en ciencia ficción es incluyente. Las estrellas son Legión de Cameron Hurley, que pensé que era Huxley, ¿eh? Esta novela es muy extraña porque hay dos estrellas, dos comunidades, una epopeya espacial, donde una familia es, digamos, los que son conquistadores, los malos, y una familia que son bondad, felicidad y todo bien. Pero llega un momento en que sus planetas o sus lugares de origen empiezan a tener esta... este peligro de destrucción. Peligro de que todo se puede ir al carajo. Perdóneme. Pero nuestro protagonista, que también tiene apnesia, que solamente recuerda, pues, algunas cosas de su familia, tiene que decidir a quién va a ayudar, porque él es la única persona que podrá acceder a una nave espacial, una nave, no me acuerdo cómo le llaman nave mundo, con la capacidad de sacar a todos y salvarlos de la destrucción. Pero ahora el problema es ¿a quiénes van a salvar? ¿A los malos conquistadores? ¿O a su propia familia? Que también a ni uno de los dos conoce. ¿Qué tal y los malos son reales los buenos? ¿O qué tal su familia? No es su familia. Eso sí, es una cosa confusa y es una apopeya espacial perfecta con temática LGBT. Así que vayan a echarle un ojito porque se van a divertir y las apopeyas espaciales saben, saben perfectamente que son una maravilla. Saben que son una maravilla y, bueno, esto no, pero esto sí es una maravilla. Si han leído apopeyas espaciales como Star Wars, les va a encantar. Esperemos les guste y esperemos nos encante. Y por último, vamos a hablar de El hombre hembra de Joanna Roos. Esta novela tiene temas como de que la transexualidad, que obviamente es parte de la comunidad LGBT y que además tiene un conflicto entre realidades alternas y que nuestra protagonista o nuestro protagonista, porque tampoco le entendí a su sinopsis porque según en la novela se hace llamar El hombre hembra. Yo me quedé de... ¿Ok? Pero no sé, no encontré, no supe, no lo encontré. Si aquí dice que es un hombre trans, pues qué bendición. Y si es una mujer trans, qué bendición también. Pero en esta novela vamos a ver muchas realidades alternas donde habrá versiones de esta Joanna, habrá versiones de sus amigos, habrá diferentes versiones en cuanto a nuestro género o por qué somos diferentes, etcétera, etcétera. Es una historia y también muy confusa, pero que es garantía de ser ciencia ficción y que les va a gustar mucho y esperemos les interese. Así que, si quieren saber más, vayan a conseguir El hombre hembra de Joanna. ¿Johanna qué? De Joanna Roos. Y que lo pueden conseguir en Sunburst. Está en Sunburst. Está bien. O sea, no está nada mal. También lo consiguen en Penguin, en Amazon. O sea, hay muchos lugares donde pueden conseguirlo. Es realidades alternas, ¿eh? No hay muchas novelas con realidades alternas. Y si hay, pues dígame dónde porque yo quiero también. Entonces, igual esta será mi próxima lectura si es que lo logro conseguir. A lo mejor sí lo logro conseguir. Así que, si está bueno, les voy a decir. Pero pues, aquí la vamos a dejar. Mi nombre es Yalil Khan de Boy Meets Books para ustedes. Y en esta ocasión espero les haya gustado y que celebren con fervor. Vayan a marchar, salgan a las calles, diviértanse. Celebren el Pride, celebren las diferencias, celebren la inclusión, celebren todo. Todos somos iguales y que el amor es el amor y ya. No hay nada más. Así que, cuídense mucho. Les mando un abracito y esto es una playera regalada por un amigo. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!